la hoguera de las curiosidades muy buenas noches bienvenidos una vez más aquí en la clavícula del diablo a este segmento que ustedes ya conocen este segmento ya conocido por ustedes por nosotros por todos llamado la hoguera de las curiosidades el segmento curioso de la clavícula del diablo por supuesto no estoy sola me acompaña alejandro bernal como ésta sale hola de un saludo para ti para todos los claviconatis feliz de la repercusión que ha tenido esta sección una apuesta que arrancamos hace unos meses aquí en el canal con esas noticias curiosas extrañas que quizás no son tan masivas algunas de ellas y otras no pero que siempre tienen una repercusión mediática y nos encanta compartirlas con ustedes aquí en la clavícula del diablo y como es costumbre debo con muchas ganas de saber qué noticia nos traes porque chicos a propósito la dinámica siempre es así ni debo saben las noticias que trae este servidor y viceversa así que todas las reacciones que ustedes ven son auténticas en este caso ale hablamos de un hombre que se hizo conocido a través de las redes sociales como el hombre más sucio del mundo what y vos pensaste que conociste al hombre más sucio del mundo o yo creía haber conocido al hombre más sucio del mundo estabas muy equivocado porque se dio a conocer este hombre que lamentablemente se hizo viral por una situación que lo lleva justamente a no bañarse hace muchísimo tiempo en este caso hablamos de un habitante de calle iraní que tiene 87 años y ha vivido casi los últimos 67 años de su vida en las calles en la provincia de fars en aquel país asiático en condiciones de vida extremadamente paupérrimas tan paupérrimas que justamente no puede bañarse no ha recibido una ducha en años su vida cotidiana gira en torno a convivir con agua estancada en mal estado animales muertos que están descomponiéndose y residuos de basura de todo el pueblo la última vez que este hombre se dio una ducha pele el astro del fútbol no había jugado su primer mundial saca cuentas de esto volvemos a repetir la última vez que este hombre se dispuso a recibir una ducha pele el astro del fútbol brasilero no había jugado su primer mundial pues estamos hablando te tiro más información estamos marilyn monroe tenía apenas 29 años cuando este hombre se duchó y la guerra de vietnam aún no había empezado la pregunta que me surge ahí es obviamente por lo que tú me dices es de hace décadas si es algo absurdo como un organismo puede soportar tanto tiempo sin asearse una persona digo yo no desarrollar enfermedades o lo que sea una infección qué sé yo el protagonista de esta noticia se llama amou gaji lleva casi 70 años sin bañarse pero lo curioso de todo esto a le pese a toda esta situación su estado de salud es excelente desde su primera aparición pública el hombre se sometió a diferentes estudios médicos para dictaminar si se encuentra con algún tipo de patología grave y vos sabés que los especialistas lo encontraron de una forma muy buena pese a esto justamente de que lleva 70 años sin darse una ducha sin poder bañarse una de las razones que señala el doctor molavi es que su sistema inmune adquirió defensas extremadamente fuertes a razón de su vida en la indigencia durante más de medio siglo lamentablemente esta situación por la cual pasan muchas personas que viven en situación de calle se tituló a este hombre como el hombre más sucio del mundo pero comprendiendo que se trata de una vida que él tiene lo cual impide poder llevar una ducha de agua caliente a su cuerpo y poder llevar una vida como la que nosotros llamamos una vida normal no creo que hay debo también hay que tener en cuenta el tema de lamentablemente las problemáticas sociales en todo el mundo como hay personas que al día de hoy viven en pro en pobreza extrema tienen unas condiciones de vida muy difíciles y hasta cierto punto me hace sentir afortunado que todos somos afortunados a pesar de las circunstancias todos tenemos en su gran mayoría tres comidas al día un baño en el cual poder tomar una ducha un techo para resguardarnos pero hay personas para las que eso es una utopía como la un lujo un lujo como lo es para este hombre en irán que imagínense 70 años sin bañarse y lo impresionante es que tiene un muy buen estado de salud esa es la parte que me que me ha dejado anonadado esta noticia de vos imagínate si tuvieras que pensar en una semana sin ducharte o un mes sin ducharte cómo estarías mentalmente o yo por ejemplo qué pasaría en nuestras cabezas si estuviésemos tanto tiempo sin ducharnos aún así este hombre que de alguna forma cruel fue llamado el hombre más sucio del mundo así lo titularon en varios medios de comunicación lo cual daban a entender como que era un capricho de esta persona que no se quería bañar cuando en realidad es una situación que lo lleva a no poder bañarse porque vive en situación de calle la pregunta por supuesto es si ustedes están de acuerdo con esta forma de divulgar a veces algunas noticias a través de los medios para generar ese ese clic que vos haces en la noticia tal vez generar un poco de risa de burla titulándolo de esta manera no no es un récord guinness no es una persona que decidió no bañarse para salir en la portada de un medio de comunicación sino que estamos hablando de un hombre de 87 años que vive en la calle y que no tiene acceso a una ducha para poder higienizarse terrible de o creo que en el fondo es una noticia bastante bastante triste muy ticiente de las condiciones en las que algunas personas viven en la actualidad pero como siempre queremos conocer la opinión de todos y cada uno de ustedes aquí en la caja de los comentarios qué opinan de esto es una información que ha sido manejada de forma incorrecta por los medios y si ustedes tuviesen la posibilidad de ayudar no solamente una persona como él sino alguien en la ciudad en donde ustedes viven en su territorio en su zona en su país en cualquier lado cómo se podría ayudar a este tipo de personas para que tengan una vida más digna queremos conocer sus opiniones aquí en la caja de los comentarios y hasta este punto los acompañamos alejandro y débora no olviden que todos los miércoles estamos publicando un nuevo vídeo aquí en la hoguera de las curiosidades de la clavícula del diablo nos encontramos la próxima semana nos vemos chau 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 además de encontrarnos aquí en la clavícula del diablo tanto alejandro bernal como débora pedreira tenemos espacios alternativos a mí me pueden encontrar en el canal de youtube el kaiser analógico un canal de videojuegos donde van a poder ver reseñas de videojuegos directos y también entrevistas en vivo al igual que también mi otro canal otro día para azar en donde van a encontrar presentaciones de bandas independientes entrevistas en vivo y también informes musicales y por mi lado me pueden encontrar en aguas games donde estoy realizando directos reseñas de videojuegos información video reacciones y todo lo relacionado con el apasionante mundo de los videojuegos y también tengo un espacio de enigmas llamado mandrágora misterios donde realizo investigaciones y hago entrevistas sobre este tópico tan intrigante me pueden encontrar tanto en twitter como en instagram como arroba devorapedo y por mi parte me pueden encontrar en facebook twitter e instagram en arroba ale Bernal 3 con doble s y